Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. En este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que sólo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy ha llegado el momento de tu decisión. Has venido al mundo a perder el control. Salte de tu zona de confort y cambiará la situación. No te encerres y sal a buscar el sol. Hagas lo que hagas con el corazón. Intenta hacer de ti tu mejor versión, tu mejor versión. Si hace algún tiempo te sientes perdido, si has perdido la esperanza en ti mismo, intenta ponerle color y color. El color de la vida, el color de tu fe. Intenta ponerle color otra vez. Volver a creer, creer en ti mismo, encontrarle el sentido y volver a nacer. A nacer con amor y la libertad. A olvidarte del bien y del que dirán. A mirarte al espejo y verte como un niño. A tenerte cariño, lo primordial. A ser la mejor versión de ti. A quererte a ti mismo y a sonreír. A cambiar el presente, olvidar el futuro. Pasar del pasado, empieza a construir. Y hoy ha llegado el momento de tu decisión. Has venido al mundo a perder el control. Sal desde tu zona de confort y cambiará la situación. No te interesa, sal a buscar el sol. Hagas lo que hagas con el corazón. Intenta hacer de ti tu mejor versión, tu mejor versión. Tú coge carrerilla y empieza a correr. Rompe los grilletes y vuela. Despierta tu cuerpo y arranca tu ser. Despójate de lo que duela. La vida es un duelo y toca disparar. Dispara y que se salve quien pueda. Hoy te toca pensar en ti mismo y marchar. Hoy toca salir de la cueva. El que no corre vuela y tú debes correr. Tendrás que desgastar tu suela. No te quiero volver a ver llorar. Ni que te quede en secuela. A ser la mejor versión de ti. A quererte a ti mismo y a sonreír. A cambiar el presente, olvidar el futuro y pasar del pasado. Hoy ha llegado el momento de tu decisión. Has venido al mundo a perder el control. Salte de tu zona de confort y cambiará la situación. Lo tengo que resistir a buscar el sol. Hagas lo que hagas, ponle corazón. Intenta hacer de ti tu mejor versión. 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 Bueno, buenas noches a todos. Ahí me escucho un poquito. ¿Cómo están? Este viernes ya. 19 de noviembre. Se pasó volando. ¿Quién diría? Y llegamos ya a casi, casi la Navidad. No queda nada. Justo hoy hablaba en mis redes de esto del balance, de fin de año, de lo que pasa. De cómo uno llega a fin de año, ¿no? Hice una encuesta en Instagram y principalmente la gente llega agotada, ¿no? Con muchas cosas, mucho final, muchas conclusiones, muchos cierres, ¿no? Así que, bueno, lo importante es, como ponía hoy también, evaluar el por qué llegamos hasta acá. Porque me incluyo que muchos años he llegado destruida, ¿no? A fin de año diciendo, necesito, necesito un poco de hacer nada. No sé si vacaciones, pero principalmente descansar. Y después intenté pensar con mi mantra que llevo como bandera, digamos, de que no podemos hacerlo todo, ¿sí? Y vamos a hacer lo que esté en nuestras posibilidades. Entonces, eso nos relaja un poco porque cada uno desde su lugar tiene una particularidad y una situación que lo lleva seguramente a tener varias cuestiones a fin de año, ¿no? Pero bueno, hoy estamos metidos en otro tema que es muy relevante, que es muy significativo. Así que espero que se queden a acompañarme esta noche y a reflexionar un poco sobre el famoso trauma. Así que, bueno, nuevamente, buenas noches a todos para ahí los que se van sumando. Y les quiero agradecer siempre a Gerard y a él, lo que están ahí atrás, haciendo todo, ¿no? Así que, bueno, hoy estoy esperando la inspiración de Gerard para unos temitas en el corte, como hablamos recién. Y bueno, comencemos un poco con este tema. Chan pone, bueno. Gerard, compórtate, por favor. Yo estoy pensando que, a ver, hoy venía pensando por qué elegí este tema. Lo elijo porque realmente me parece algo que a todo el mundo le ha pasado de alguna u otra forma, ¿no? No sé si existirá gente que no haya vivido algún tipo de trauma, ¿sí? Esto le pasa a todas las personas en el mundo. Es algo como un factor que puede pasar acá o en Japón y que el sentimiento de una u otra forma, dependiendo la circunstancia, es como algo, un conflicto, ¿no? Como una marca. Pero, ¿por qué llegué hasta acá? Hace unos días estaba con un paciente de los niños, tengo niños, adolescentes y adultos, como saben, y me dijo que había visto el famoso juego del calamar, ¿no? Esta serie que está ahora un poco de moda. Y dije, bueno, voy a verla, ¿no? Como que todo mi entorno estaba con los comentarios. Y yo la verdad que no me gusta mucho el terror últimamente, ni las películas de acción, ni nada que sea de mucha muerte, ¿no? Entonces, como que venía esquivando, porque soy más de la comedia, del drama. Y, bueno, me puse a verla porque este paciente un día me dijo algo sobre… No llego a ver todo lo que me indican los pacientes, pero me pareció raro que un niño de 7 años vea este tipo de series, ¿no? Después lo conversamos con la familia. Y vimos lo que había sucedido. Pero, bueno, me enganché con la serie y ahí empecé a pensar, sin spoilear, ¿no? Para aquellos que no la vieron, pero arranca y tiene al trauma dando vueltas, ¿no? Y a la perversidad principalmente, ¿sí? Entonces, sin contar nada, absolutamente nada para el que quiera engancharse con una serie que me parece atrapante para el que le gusta este tipo de series, ¿sí? Pero para mi gusto bastante como rara, perversa, fantasiosa, ¿no? Entiendo que hay mentes que pueden llegar a lugares muy oscuros, pero bueno, me enganché y así fue que la terminé. Y me quedé pensando, ¿no? Y me quedé pensando en lo que pasa con los personajes. Y me enganché también hoy con este tema desde el lugar de la noticia, que por ahí a último momento trato de casi no mirar el noticiero. Yo no soy muy fan de las malas noticias recurrentes, ¿no? Es una mala costumbre que la mayoría tiene y creo que no hay que darle bola todo el día a este noticiero que nos llena de cosas que ellos quieren. Los medios de comunicación principalmente, ¿no? Está bueno como encontrar qué tengo ganas de que me aporte, digamos. Así que también me quedé, porque al pasar vi la noticia de la muerte de un chico aquí en Argentina, confusa, muy confusa, ¿sí? No soy quien para meterme a juzgar una muerte, pero me quedé pensando en el trauma de esas personas que estaban llorando a este chico, ¿no? Baleado por policías, algo que queda ahí a revisar por la justicia, pero pensé en esas caras y en esos abrazos y en esos compañeros del pibe de 17 años que los lloraban, ¿no? Y ahí también conecté con esta temática, porque lamentablemente es algo que nos atraviesa todo el tiempo también, ¿no? Conocemos gente, trabajamos, nosotros los terapeutas trabajamos con personas que han pasado por algún trauma en particular, ¿no? Y conozco muchas vidas, muchas historias con distintos traumas, con su particularidad, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a entrar en este tema jodido, digo yo, pero hay que hablar de este tema, hay que poner en palabras lo que pasa, ¿sí? Hoy hablaba con una niña de 9, 10 años que tengo de paciente y me decía que las ganas que tenía de que su papá realmente cuando dice que va a ir a su casa a visitarla, vaya de verdad, ¿no? Y en otro momento quizás de la vida, estas cosas se tapaban, estas cosas como, bueno, ya va a pasar, ¿no? Y yo soy recontra partidaria de que hay que hablar, le dije, ¿qué más querés contarme? ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué te gustaría decirle a tu papá? ¿Qué crees que sería mejor, sí, en este caso? ¿Por qué crees que papá no llegó a verte estos días, sí? Y hablamos un montón de tiempo, ¿sí? ¿Y qué sentís vos? ¿Y qué emoción tenés? Hasta que en un momento yo dije si tenía ganas de pasar ella de tema y me dijo, sí, me parece bien, e hicimos una actividad, ¿sí? Y trabajamos otras cosas. Pero digo, esto hay que hablarlo siempre, hay que hablar desde muy temprana edad las cosas que nos pasan, ¿sí? Para que esto, porque la palabra habilita, ¿sí? Y nos da otro lugar desde la adultez luego, ¿sí? Entonces, tenemos al trauma, que es una palabra que proviene del griego como herida, ¿no? Trauma como un conflicto no resuelto, como una afectación, ¿no? Traumas que también se traspasan de familia a niños. Y lo que decía Freud de esto era que es un flujo excesivo, digamos, de sensaciones que se vuelven intolerables para el psiquismo de un sujeto, ¿no? Y que es un exceso tal que de no poder ser descargada esa energía da origen a cuadros clínicos muy significativos, ¿sí? Entonces, esto ya lo planteaba Freud, lo planteaba desde aquel momento, ¿no? Y un trauma como amenaza, como ataque, que viene de pronto, que nos sorprende, viene de forma inesperada y también como que excede la capacidad que percibe el individuo para poder manejar la amenaza o el ataque, ¿sí? Es algo que uno no espera y que intenta atacar con lo que tiene, ¿sí? Y también esto hace que se perturben los marcos de referencia del individuo y otros esquemas básicos, digamos, ¿sí? Que le sirven al sujeto para entender y manejarse en el mundo, ¿sí? Entonces, esto deja una marca. Y el trauma viene cuando, digamos, o ocurre cuando la persona estuvo como expuesta a un acontecimiento estresante, ¿sí? O una situación estresante. Esto puede ser, digamos, de naturaleza amenazadora o catastrófica, ¿sí? Que puede causar gran dolor y un profundo disconfort, ¿sí? Y esto pasa en casi todo el mundo, ¿sí? No es que ante un trauma uno queda como totalmente feliz. La reacción es igual o las sensaciones son desagradables siempre, ¿sí? Pero bueno, sí tenemos que distinguir que dentro del estrés existe el eutrés, eustrés, perdón, eustrés y el distrés, ¿sí? Entonces, el eustrés viene a ser como en las situaciones desagradables, ¿sí? Recién dije que no, que es todo desagradable, pero ¿qué quiero decir con esto? Como por ejemplo, cuando estamos ante los preparativos de una fiesta, ¿no? Y empezamos, y está la bebida, y compraste los sanguchitos, y ya llegó la gente, ¿y por qué no llegan? Y son las nueve, y les dijimos a todos a las ocho, ¿no? Entonces, ahí entramos como en una situación de estrés que nos genera disconfort, ¿sí? Pero no pasa a ser un estrés más complejo, ¿sí? O un distrés. Y el distrés viene por las situaciones desagradables que nos sorprenden como un robo en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos quedamos como paralizados ante no poder hacer algo con esta situación, ¿sí? Entonces, acá hablamos de un malestar psicológico, ¿sí? Que viene de un evento que, como digo, es traumático, es estresante, es variable, ¿sí? Y es en función, como decía, del parámetro de, digamos, de las condiciones específicas del hecho estresante, ¿sí? El momento particular en que esto ocurre, la edad a la que ocurre, ¿sí? El ambiente cultural y social, la fase evolutiva, la cronicidad, ¿sí? Y otras tantas variables, digamos. Y estos hechos lo que pasa es que pueden derivar en experiencias traumáticas con mayor o menor grado de complejidad, ¿sí? Generando una serie de consecuencias psicológicas, médicas y sociales, ¿sí? Y aquí es donde aparecen los tipos de trauma también, ¿sí? Porque conocemos el, tenemos al más conocido, digamos, que es el trauma por estrés postraumático, ¿sí? Esto es como un solo suceso, ¿sí? Con síntomas de una duración limitada, ¿sí? Como comienza esto, bueno, pasa algo que es desagradable, pero termina, ¿sí? Pero termina ahí y la persona puede como continuar con su vida más o menos de forma organizada, no quiere decir termina y se terminó y ya ese trauma está resuelto, ¿sí? Después está el trauma complejo que tiene que ver con varios sucesos repetitivos, como por ejemplo en los casos de abusos sexuales o de las violaciones, donde son repetitivas, por ejemplo, dentro del hogar, ¿sí? Esto es un trauma complejo. Existe también el trauma del desarrollo, ¿sí? Que los daños afectan la personalidad. A ver, yo creo que todos afectan algo, pero principalmente este es el que más afecta, digamos, ¿no? Y el trauma relacional que tiene que ver con el cuidador, ¿sí? Si este cuidador me traiciona, me maltrata, me abandona, ¿sí? Este sería el trauma relacional, ¿sí? Estoy viendo... Bueno, los comentarios porque tengo el Facebook medio bloqueado. Y ahora lo voy a mirar de acá después. Bueno, y entonces también después de esto también podemos hablar de lo que pasa de los traumas en la infancia, principalmente, ¿sí? Como siempre digo, creo que la infancia es lo más importante en nuestras vidas, que de ahí somos lo que somos como adultos, ¿sí? Como adolescentes primero y luego como adultos. Y qué importante cuidar esta parte, ¿no? Entonces, en la infancia, digamos, la supervivencia del niño va a depender claramente de sus cuidadores, ¿sí? Un niño no puede sobrevivir si no tiene alimento, una casa, un cuidado, una contención. Entonces, cualquier comportamiento o conducta de abuso, de abandono, lo va a vivir como una amenaza a su vida, ¿sí? Y por esto va a afectarle traumáticamente, ¿sí? El otro día leía que Gilbert, en un estudio que hizo en los países desarrollados, lo que hablaba es que se abusa física, sexual o psicológicamente de un importantísimo, diría yo, esto lo agrego yo, porcentaje de niños y niñas por parte de sus cuidadores. Y estos, este autor con otros, digamos, llegan a conclusiones como que los maltratos son muchas veces continuos y constituyen como una situación crónica para los niños, ¿sí? No hay nadie que venga y que diga, bueno, frena un poquito acá la mano porque estás haciendo cualquier cosa, ¿no? La pobreza también de estos padres, de estas madres, el bajo nivel educativo y las enfermedades mentales son lo que está asociado con el maltrato infantil, ¿sí? No es lo mismo una madre que se encuentra bastante organizada mentalmente que alguien que padece un trastorno psiquiátrico, por ejemplo, ¿sí? Y el maltrato infantil tiene en los niños un efecto duradero, ¿no? En la salud, problemas con, luego, problemas con las drogas, con el alcohol, un comportamiento sexual de riesgo, la obesidad, el comportamiento criminal, ¿sí? Desde la infancia puede comenzar esto hasta la edad adulta, ¿sí? Y otra de las conclusiones es que el abandono es tan perjudicial como el abuso físico o sexual, ¿sí? Entonces, estas conclusiones nos llevan a repensar, ¿sí? Qué es lo que está pasando a veces con cuestiones también mínimas de la crianza, ¿sí? Yo todo el tiempo trabajo con madres como estas cuestiones de, fíjate acá, mira esto, frena con esto, ¿sí? Trata de hacerlo de otra forma, relajate, calmate, pensalo dos veces, ¿sí? No sos tus padres, sos otra persona, ¿sí? No críes de la misma forma, despojate de todo eso aprendido, ¿sí? Y también encontramos, como dije hace un ratito, el trauma complejo en la infancia, ¿sí? Que está relacionado con la exposición, digamos, a múltiples eventos traumáticos, ¿sí? Que son crónicos y que generan un estrés emocional y una consecuencia física y somática también, ¿no? Porque en los primeros años de vida es mucho más importante y significativo si sucede algo de esto, ¿no? Si suceden los malos tratos, la negligencia, la violencia familiar, enfermedades, ¿sí? Entonces, el trauma complejo viene de lo que son los factores de estrés graves, ¿sí? Y digamos que estas cuestiones son repetitivas, ¿sí? Son prolongadas. Y sucede durante los periodos críticos a veces de la evolución, pueden suceder en toda nuestra vida, ¿sí? Pero cuando suceden los periodos críticos de la evolución o del desarrollo del niño o de la niña, dan como resultado mecanismos disfuncionales de regulación en lo que es el plano cognitivo, el plano conductual, el emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los niños? Lo que sucede es que los que han vivido múltiples eventos traumáticos, digamos, van a presentar problemas de adaptación y funcionamiento social, ¿no? Dificultades en las relaciones interpersonales, baja autoestima, que esto lo vamos a ver un poco después, inseguridad, ¿no? Entonces, y se me viene a la cabeza algunos alumnos principalmente, no tanto pacientes, sino que alumnos. Yo trabajé en varias escuelas especiales y antes, digamos que se hacían proyectos de inclusión, ¿sí? O los chicos iban a la escuela especial desde un lugar social, ¿no? Porque se portaban recontra mal, porque se drogaban mucho, porque estaban todo el día en la calle. Entonces, esto empezó como a correrse un poco de que la escuela especial no es eso, ¿sí? Sino que tiene otra función. Y igualmente se me viene a la cabeza un chico con muchos problemas de adicciones, sí con una patología, y una familia que planteaba la violencia desde todos los lugares posibles, ¿no? Un padre que había peleado, no sé, en un conflicto que había sucedido, estaba totalmente baleado su cuerpo, y él seguía generando violencia sobre ese chico. Entonces, ese chico venía y conmigo tenía muy buena onda, pero entraba las patadas al lugar. En momentos que no se podía controlar, había que llamar a la policía, ¿sí? Y hasta el día de hoy, yo ya no estoy en esa escuela, y hablo con mis compañeros y esto sigue sucediendo, ¿no? En el momento que yo estaba pudimos llegar a una, se llaman internaciones compulsivas, y que este niño pueda estar unos meses internado en las famosas granjas, ¿no? Pero bueno, esto cuando retomas al lugar donde está la violencia, donde sucede lo que sucede, todo vuelve a ser lo mismo, ¿sí? Todos esos avances que él había tenido, se fueron para atrás una vez más. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que ante, digamos, hablando de los niños, de los adolescentes, que tienen emociones negativas, ¿no? Y que tienen, o carecen, perdón, de creencias positivas de sí mismos. Todo es malo, todo es negativo, y todo es negativo no solo con su persona, sino con todo el entorno, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel cerebral? Porque sabemos que las estructuras responsables de regular las emociones, la memoria, el comportamiento, se van desarrollando rápidamente los primeros años de vida, ¿no? Entonces, son muy sensibles, como decía, los niños a los daños causados por los efectos del estrés emocional y de los traumas, ¿sí? O de la violencia física, ¿sí? Yo siempre digo que hay un caso que salió en Netflix, ahora no recuerdo el nombre, creo que es el caso de Gabriel, que está en Netflix, caso de, ahora lo voy a buscar, un caso fuertísimo, hasta las lágrimas, porque está todo muy explícito en este documental, y la verdad es que habla de, realmente de, bueno, tienen que verla, pero habla realmente de todas estas cuestiones, ¿no? De, del trauma en todas sus formas, así que el que tenga como, no sé si es algo que yo vivo recomendando, se lo recomiendo a mis compañeras que hacen trabajo social, pero, la verdad es que es muy fuerte, es muy fuerte y, y bueno, hay que estar preparado como para escuchar tremenda historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Todo esto de, de la memoria, el comportamiento, se empieza, como decía, a desarrollar tan rápido, lo que los daños hacen un efecto totalmente negativo en las infancias y en las adolescencias, también lo que puede pasar acá es que haya retrasos en distintas áreas del desarrollo, ¿no? Un niño cuando nace, comienza su etapa de desarrollo, ¿sí? Vieron que a veces decimos, los chicos se portan mal, los chicos, los chicos están aprendiendo, y esos primeros pasos requieren de muchísima paciencia y muchísima dedicación para poder acompañarlos, ¿sí? Los niños y las niñas no saben cómo es comportarse bien, y lo tienen que aprender, y lo tienen que aprender de ese cuidador principalmente, ¿sí? Entonces, entonces, el trauma puede afectar y el estrés emocional a estas áreas del desarrollo como, como la cognición, el lenguaje, ¿sí? el comportamiento, y algunas de las estructuras, digamos, de estas estructuras se demuestran con neuroimágenes, ¿sí? Donde por ahí se puede ver que las personas, por ejemplo, que vivieron abusos o maltratos, ¿sí? Tienen como una actividad cerebral irregular. Entonces, acá hablamos de cosas que realmente han sido totalmente estudiadas desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y hay una parte que es el hipotálamo hipófiso, no me quiero olvidar, suprarrenal, ahí está, que también está alterado, ¿sí? ante estas situaciones. Y las personas que han experimentado trauma, tienen como un nivel anormal de hormonas de estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa también? El estrés crónico modifica la plasticidad del hipocampo, ¿sí? Las funciones cognitivas, todo lo que es la neurogénesis. Entonces, empezamos a ver que el trauma es como algo más allá que una situación de conflicto, ¿no? En menor o mayor medida, sino que atraviesa toda nuestra vida, toda nuestra, todo nuestro cuerpo y todas nuestras emociones, ¿no? Y distintos estudios dicen que las personas que han padecido un trauma también son más proclives a, claramente, a trastornos mentales, ¿no? A problemas comportamentales o conductuales en la etapa adulta, ¿sí? Y acá aparece un aspecto que desde mi rol, desde mi lugar como psicopedagoga, también me quedé pensando como la memoria, ¿no? La memoria es un aspecto fundamental de lo que es la salud, la patología, y cuando los niños o niñas sufren malos tratos, negligencias, abusos, como decimos, esas experiencias van dejando huellas, ¿no? En el cerebro, como de formas de redes neuronales, ¿sí? Pero son disfuncionales y desadaptativas, ¿sí? Entonces, también la memoria, a su vez, como otro tema, es una parte fundamental de lo que es la reexperimentación, ¿sí? De los eventos traumáticos, de esos recuerdos que están formados por cuestiones sensoriales, emocionales, fisiológicas y pueden generar mucha angustia y activación nuevamente, ¿no? Esto es como un círculo que cuando no sana sucede el trauma, no se resuelve el conflicto, vuelve otra vez a lo mismo, ¿sí? Se activa nuevamente esa cuestión. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto lo que quiere decir es que el daño psicológico y emocional se almacena en el cerebro, ¿sí? Como una memoria desconectada, digamos, que si no se resuelve de la forma adecuada, en el momento del suceso principalmente, un lapso de algunos días después, compromete al desarrollo psicológico y emocional. Y por eso la intervención temprana es de vital importancia, digamos, ¿no? Porque después suceden un montón de cuestiones, un montón. Entonces, es como agarremos a tiempo esto que está pasando, ¿sí? Hagámosnos cargo de la situación más allá del dolor y trabajemos sobre este conflicto, ¿sí? Porque después estamos llorando un duelo 20 años después. Como que nuestra cabeza hace un clic y empezamos como a transformar un duelo que ya pasó hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar en cuanto a las circunstancias asociadas a secuelas traumáticas? Bueno, esto puede ser la dinámica familiar por una forma disfuncional o la violencia familiar, como venimos mencionando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una enfermedad propia o de otra persona, ¿sí? Un familiar cercano, la muerte de algún miembro de la familia, ¿sí? O de alguien cercano también. Patologías mentales de alguno de los miembros de la familia, un divorcio, un proceso de adopción, el maltrato, la negligencia, el acoso, el bullying, la violencia escolar, ¿sí? Hay muchas formas de encontrar el trauma. El deporte de alta competición, ¿no? Y la violencia deportiva dentro de esto. ¿Cuántas veces escuchamos las historias de pibes que fueron totalmente maltratados desde la exigencia, pero principalmente desde el maltrato, para llegar a ciertas cuestiones competitivas, ¿no? Entonces, lo podemos encontrar en un montón de lugares. Hablamos de un accidente, hablamos de un tratamiento médico, de ingresos hospitalarios. ¿Vieron esos chicos que entran y salen a muy temprana edad? Yo, la verdad es que a veces no puedo creer esas historias de... Conozco el caso de... de la hija de... de mi profe de baile, que hasta hoy estuve hablando con ellos, y me mandaron una foto y demás. Ella nació muy prematura y estuvo un montón de intervenciones quirúrgicas. Y ellos dos como padres son espectaculares, espectaculares, y acompañaron todo ese proceso y se la recontrarrebancaron. Pero digo, así todo esta piba, ¡guau! ¿Cómo sale de esta situación a la vida, ¿no? Porque siempre peleó por la vida y no tiene... tiene un año. O sea, imagínense que vivir el primer año de tu vida de esta forma es una huella, más allá de que uno no recuerde luego de adulto todas las intervenciones, ¿no? Porque fue una muy temprana edad. Pero bueno, hablamos de estas historias, hablamos de... de... de negligencia médica, ¿no? De mal... de la praxis. De venir... Este es otro tema que pensaba como de venir de un país por motivos ajenos a la voluntad, ¿no? Más allá de la ideología política o de lo que uno piense respecto a estas cuestiones, digo, salir escapado de tu país hacia otro lugar me parece algo como totalmente estresante y totalmente complicado desde lo emocional, ¿no? y... y creo que que todo esto lo que hace es no creo, digo, lo confirmo, ¿no? Hace a la sintomatología de lo que puede sucederle al ser humano, ¿sí? pero bueno, eso vamos a hablar un poquito ahora después del corte, sí voy a ir leyendo un poco los comentarios y si Gerard va preparando un temón bueno, hay varia gente ahí conectada creo a ver aquí estamos entrando dice hay muchos saluditos bueno, Estela Maris González buenas noches licenciada Antonella equipo oyentes cariños bueno, gracias Estela buenas noches Anabella Velásquez hola Antonella saludos desde Punta Alta bueno, saludos para allá, para Punta Alta no conozco Fernanda Gavaza no la vi la serie pero es apta para niños el juego de calamar o la de Gabriel no, ninguna de las dos me parece apta para niños hola a todos saludos cordiales desde Punta Alta Provincia de Buenos Aires Jessica Guzmán bueno, otra más de Punta Alta besos para allá los traumas desencadenan en ataque de pánico bueno, ahora vamos a hablar de la sintomatología Alan Noriega buenas noches Mónica Guerra buenas noches muy buen tema felicitaciones Jessica Guzmán el abandono maternal es bravísimo sí y es un trauma y pasa y qué pasa con aquellas madres que no padecían ningún problema emocional pero ejercen ese abandono no estar presentes nada estar ahí pero no estar ahora vamos a hablar un poco de eso también Cris Lu buenas noches bueno, saludos para ti Estela Maris González bueno, que está saludando otra vez Mercedes Aristimunio bien pone su nombre completo y fecha de nacimiento bueno, no hacemos por aquí por el chat ningún tipo de intervención desde la numerología ustedes saben que soy numeróloga también como Dani pero no eso es en un llamado sí y ahí revisamos algunas cuestiones al aire en vivo como lo hace Dani el que tiene ganas hoy voy a meterle pata con este tema pero si alguien tiene ganas de hacer un llamadito se comunican sí con con el mensaje que ahí dejó Elo sí al 1131036171 y mandan nombre completo y fecha de nacimiento y ahí van a salir al aire sí para escuchar algunas cositas que tengo para decirles y si no pueden hacer algún una consulta en particular me pueden buscar en mi Instagram sí que ahí está mi celular es arroba lic punto antopadovani y si no mis celulares con característica de mar de plata 223 5 9 7 4 2 80 bueno Cristina Albi Sini hola buenas noches deje mensaje por privado por whatsapp bueno bueno Cristina cualquier cosa nos vamos comunicando bueno vamos a un pequeño cortecito Gerard tenés algún temito por ahí ¿Verdad? 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 Puedes cambiar cambiar el mundo tan solo en un instante puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase puedes mirar adentro tu sentimiento el universo traerá tus sueños cambiar el mundo empieza por ti verás que los colores son mucho más brillantes verás con otros ojos la magia en todas partes arriba y adelante se ven los horizontes si el sol también renace renacerán los hombres cambiar el mundo empieza por ti si se renueva la esperanza empieza por ti si te convences que se puede cambiar si tienes cielo nuevo empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad para cambiar el mundo empiezo por mí 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 puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje verás que no es lo mismo si tienes el coraje arriba y adelante se ven los horizontes si el sol también renace renacerán los hombres cambiar el mundo empiezo por mí si se renueva la esperanza empiezo por mí si te convences si te convences que se puede cambiar si quieres ser un cielo nuevo empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad para cambiar el mundo empiezo por mí empiezo por mí si te convences si te convences si te convences que se renueva la esperanza hacia la humanidad hacia la humanidad para cambiar el mundo empiezo por mí empiezo por mí para cambiar el mundo empiezo por mí empiezo por mí para cambiar el mundo empiezo por mí empiezo por mí empiezo por ti empiezo por ti empiezo por ti empiezo por mí empiezo por ti empiezo por ti empiezo por ti empiezo por ti para cambiar el mundo empiezo por mí entonces me encanta este tema porque porque tiene que ver con eso yo hace muchos muchos años no voy a mentir sino hace unos años como que sentía esto no las ganas de cambiar al mundo y hoy no es que no sí pero sentí que primero estaba la idea de modificar cuestiones mías para poder ayudar al otro para poder vincularme con el otro sí entonces creo que está buena la idea de querer cambiar el mundo entre comillas que en realidad uno deja su granito de arena en este mundo pero primero empiezo por mí principalmente y justo en la pausa estaba estaba revisando esto que me preguntaban de las series lo del caso de gabriel se llama justicia para el pequeño gabriel si es un caso niños gabriel fernández y es un caso desgarrador pero bueno estamos ante la sintomatología si de que me preguntaban acá por los comentarios y demás también y cuando hablamos de trauma estamos ante síntomas cognitivos conductuales fisiológicos y psicosomáticos sí y encontramos alteraciones en la atención en la concentración en la concentración sí cómo puede aprender un chico que es totalmente maltratado en la casa abusado sí como yo le voy a pedir que aprenda matemáticas entonces ese es mi trabajo nuestro trabajo no hay sintomatologías en las creencias negativas sobre uno mismo sobre el mundo si dificultades en la memoria también no porque estamos hablando de que se afecta lo con cognitivo si queda una baja flexibilidad cognitiva baja tolerancia a la frustración si puede haber un retraso en el en la adquisición del lenguaje principalmente sí ciertos retrasos significativos si a veces pasa qué que no se sucede una situación traumática y esa niña andaba bien y bueno con esto vuelve para atrás no hay que eso se resuelve pero cuando no se aparece o el agresor en casos de violencia vuelve una vez más para atrás no porque esto se se activa nuevamente puede haber excesos de responsabilidad si conductas de riesgo como intentos de suicidio en una crisis en copresis sí que es hacerme pis y hacer caca sí impulsividad agresividad juegos repetitivos por ahí relacionados con la temática no a veces a quien quien ha pasado tal situación lo pone desde lo lúdico sí también hablamos de conductas autodestructivas como decía recién de adicciones de tics de tartamudez que es algo totalmente emocional hablamos de alteraciones en el sueño sí de pesadillas de de irritabilidad profunda de alteraciones en lo que es la conducta alimentaria problemas digestivos problemas en la piel dolores de cabeza fatiga cansancio si vieron que a veces hay pibes que que por ahí están en la escuela y como viste muy yo siempre digo al que se queda muy quietito y al que anda por todos lados que no puede parar observémoslo si observémoslos también bueno hablamos del bajo rendimiento no cosas que vengo diciendo y voy pensando baja autoestima creo que ya lo dije la pérdida del disfrute no la timidez la timidez la timidez la timidez que es algo que le pasa a muchas personas también y que otras lo padecen la inseguridad a ciertos arrebatos de ira de furia si sentimientos de culpa de vergüenza depresión hablemos de la depresión y hablemos de la distimia que la depresión en las infancias si de esto nadie habla nadie dice nada si o pocos laburan el tema no hay que decir que hay niños que están depresivos sí porque pasa porque es una realidad que nos atraviesa mucho más en esta pandemia que que nos sabe como nos dejó nos ha dejado muchas huellas muchas marcas no no sólo la pandemia sino que el que ha transitado el propio virus sí y cómo lo ha transitado y qué ha sucedido conozco un montón de situaciones entonces quedamos como anclados está esta parte de nuestras vidas es una marca también no es algo que no esperábamos y que sucedió algunos los tocó de alguna forma y otros la verdad es que pasaron por por el estrés emocional y por los traumas hace un tiempo hicimos una charla en la escuela con mi compañera y le dimos el espacio a los docentes para la catarsis para decir bueno que les pasa que sienten y hay una de las docentes que siempre viene como muy alegre a la escuela y le pone muchísima onda tiene mucha vocación contó que su padre había muerto por por kobe el año pasado y se largó a llorar y no y sentía un montón de angustia no entonces digo a cada uno lo atravesó desde algún lugar pero no fue muy agradable imagino si hay gente que quizás vivió en el medio del campo y nunca se enteró pero son pocos todos quedamos atravesados por esta situación no entonces hablamos de depresión hablamos de ansiedad y de distintos tipos de riesgos no sólo el intento de suicidio y el suicidio sino de riesgos en cuanto al consumo también si el consumo de drogas el consumo de las adicciones principalmente que no sólo es de las drogas sí que también lo es del juego así que éstas serían un poco así un pantallazo como de la sintomatología no y me pongo a pensar qué pasa con esas familias que no resolvieron los traumas y repercuten en los hijos no por qué esto es es fundamental porque en realidad aunque no haya un trauma no el niño o la niña vive esto igualmente o sea no hay algún evento particular pero esto se traspasa casi como un gen digamos no que sigue dando vueltas en la familia y forma parte de esa crianza y así es como vemos madres melancólicas por ejemplo sí o padres depresivos sí como uno de los ejemplos pero podemos encontrar un montón de tipos de padres y madres que no resolvieron sus cuestiones y que traspasan esto como un legado no y acá en este caso hablamos de algo que otro día leía en un artículo y es de de que la relación madre padre hijo si se configura como un vínculo traumático inconsciente de identificación proyectiva si esto que les dije al principio tiene este nombre digamos entonces es más que importante ser conscientes a la hora de criar si importante como siempre repetimos entregar la cabeza para hacer de esa crianza lo mejor posible si pedir ayuda y hacer algo y ser algo muy distinto a lo que hicieron de vos como siempre decimos no yo soy muy partidaria de esta frase que hoy somos lo que nos hicieron sí pero nosotros nos hacemos cargo de cómo continuamos con todo lo que hicieron de nosotros ya no tenemos 10 15 5 años entonces qué pensás hacer de ahora en más sí sí y es más que importante ser conscientes a la hora de de criar porque hay un hay un sujeto adelante que nos está esperando que necesita cariño y hoy hablaba con una mamá que que hizo una actividad que la verdad fue desgarradora fue muy emocionante lo que lo que pasó esta tarde en sesión y lo que estaba diciendo dentro de esa actividad sin dar mucho detalle era que necesitaba amor de su padre una madre con dos hijos hoy separada no y su llanto era desgarrador y totalmente pidiendo a gritos un abrazo no y ella me decía pero yo tuve las muñecas tuve los juguetes sí sí pero no 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 es importante la muñeca cuando tu viejo no no te hace acercote de un abrazo tu vieja no te lo leyes un cuento no entonces tenemos que pensar que lo más importante de la crianza es darle bola al pibe desde lo emocional es escucharlo es acompañar ese deseo y y hoy por suerte tengo tengo muchas madres en sesiones conmigo que digo madres porque son lo que más llegan llegado padres también a consultar pero digo que que hay muchas madres que han podido pasar esta barrera de ciertas cuestiones no padres que mandan a sus hijas a fútbol y aunque sus padres digan que eso no es para para niñas y ellas siguen avanzando en ello no y escuchan esos pibes a esas pibas y acompañan el deseo siempre y cuando ese deseo no sea transgredir una norma no claramente el deseo de lo deportivo del arte y quiere bailar él quiere bailar mandarlo a bailar porque se le frustra un sueño porque bailan las pibas no más entonces bueno afuera se están criticando un poco entonces digo esto es lo más importante más allá del del play móvil del tractorcito la pelotita la la muñequita de marca de moda es otro tema aparte juegos y juguetes no algún día voy a tocar ese tema entonces seamos conscientes de lo que somos y de esas crianzas si esto es lo más más importante porque si no es como que solamente vamos a quedar en digamos en dar lo que recibimos sin modificar nada de lo aprendido no queda anclado el conflicto sin sin resolver eso se se va trasladando sí y esto se traslada después se traslada al comportamiento de los chicos ya sea para la quietud como dije hace un rato o para la la inquietud no porque tengo chicos que que yo sé que han pasado situaciones muy complejas de violencia y no paran de pedir perdón sí sí es como disculpe señorita perdón señorita no no me pidas disculpas porque no me hiciste nada y no 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 tenés por qué no entonces y está el otro que no puede parar de romper cosas pobre chico no entonces la culpa es de los padres no no sé si la culpa es de los padres siento que uno tiene que ser consciente con quien tiene adelante sí con quien tienen adelante a la hora de criar llámese un animal o un sujeto sí entonces acá empiezo a preguntarme algunas cosas no como es lo mismo crecer con un papá depresivo que que con alguien que se alegra por jugar con vos que te va a buscar a la salida de la escuela para ir a la plaza 15 minutos 15 no digo pasar 14 horas horas en la plaza perdón sino qué un ratito estar ahí es lo mismo despertar un sábado con canciones y compartir un desayuno que que te levanten a las patadas de la cama porque tenés que ir a ayudarle a tu mamá a hacer tal cosa la verdad que no da lo mismo no es lo mismo sí yo trabajo principalmente desde la crianza respetuosa y consciente que parece que es una moda no pero tiene que ser una filosofía de vida porque imagínense que cómo va a ser una moda tratar bien las infancias no estamos todos desquiciados entonces digo laburemos desde acá laburemos acompañando acompañando las situaciones de estrés emocional de situaciones traumáticas el otro día me contaba una mamá que que se había separado y la verdad que no había escuchado todavía algo así pero que ella se había separado en un momento en una situación muy conflictiva con su con el padre de sus hijas y que fue quien quien la acompañe al parto su hija más su su única hija que tenía hasta el momento no ella iba a parir su segunda hija y y la acompaña y me imaginaba a la piba con el bolsito vieron como como el que te acompaña ese día me pareció muy difícil muy difícil esta madre lo reconoce como difícil no lo niega en absoluto pero pero una situación bastante traumática no como estoy acompañando y y bancando a mi vieja como con esta complejidad no de traer al mundo una nueva criatura muy compleja esa situación entonces yo pienso que que esto se de a poco se va como modificando sí pero todavía hay padres y madres que que usan el maltrato verbal sí físico las torturas las amenazas los golpes los dichos de todas las edades porque criar es personal uno puede tener a los 50 años su primer hijo como me viene ahora Fernanda Callejón siempre la de nuestro país famosa y amar muchísimo a ese ser ¿no? o tener 30 y criar a los golpes o sea esto no es una cuestión generacional ¿sí? es totalmente personal totalmente personal e entonces hoy te invito un poco a a pensar y repensar por qué llegaste hasta acá primero ¿por qué llegaste hasta acá con este trauma a cuestas? ¿sí? como mochila como mochila que no podés soltar que no querés dejar yo desde que conocí a Dani y todo al principio claramente quería como también mostrarle a todo el mundo Dani ¿no? porque a mí me había modificado mi vida al 100 y yo quería que la gente pase por esa misma experiencia ¿no? y tenía amigas que la estaban pasando recontra re jodido y me decían no, no, yo no estoy preparada para enfrentarme a lo que tengo que enfrentarme saben la modalidad de Dani cómo él habla, cómo él se expresa, cómo te dice las cosas y yo creo que era el tema de enfrentarse con el dolor pero más jodido era vivir con esa espina clavada ¿no? situaciones grosas además muy complejas entonces lo que lo que invito a que reflexionemos a pensar como decía es por qué llegaste hasta acá y por qué no te pones a resolver lo que traes encima ¿no? por qué te gusta esa mochila que que tanto dolor acá acá en el en los hombros en la espalda no nos genera ¿no? y hoy también justamente tuve un ratito y y llamé a un papá que necesitaba hablar y lo mismo ¿no? me decía no, yo ya lo voy a hacer ya voy a generar mis cambios ya voy a... digo pero a mí no me... cómo decirte ¿no? no me jures nada ni me tires ninguna propuesta porque el que se lo tiene que decir sos vos yo continúa mi vida yo puedo acompañar, ayudar pero el que tiene que realmente realizar el cambio y decir hoy arranco sos vos y cuando haces un paso para adelante pero volvés 20 para atrás con algo que sabes que está mal retrocedes y tenés que volver a empezar ¿sí? entonces y es un padre que escucha hace muchos años a Dani y lo tiene como en cuenta y le gusta mucho el equipo y confía mucho el equipo y de hecho su hija está conmigo pero pero así todo él cree que por ahí con esto ya como hablábamos hoy ¿no? esto es algo que que yo le digo que que uno no puede vivir de frases hechas o de únicamente quedarse no, yo escuché este programa bueno, pero que por lo menos este programa modifique y te despierte un poco porque si solamente te quedas con las palabras de ese programa ni no accionas en nada estás en la misma estás totalmente en el mismo lugar ¿sí? entonces pensemos en esa mochila que te pesa como decía y a su vez la que le estás dejando a tus hijos ¿sí? ¿cuánto daño te estás haciendo con eso que no pudiste sanar todavía? ¿sí? y estas otra pregunta es ¿estás viviendo o sobreviviendo? en general ¿no? y ante un trauma como venimos hablando toda esta hermosa noche ¿cuánto más vas a esperar para aprender a vivir de verdad? todo esto justo lo hablé con este último padre que cuento hoy y y yo espero que que la gente haga el click yo siento que cada uno lo hace en el momento que le llega en el momento exacto ¿sí? pero como le decía hoy la vida nos pasa a todos ¿sí? a los jóvenes a los adultos a los niños nos pasa la vida y nos quedamos ahí escribiendo los deseos en un pizarrón ¿sí? o pensando imaginando todo lo que seremos o haremos en nuestra vida ¿no? y dónde está el accionar dónde está ese accionar con la última mano con la última mano que me queda más allá de lo que haya vivido del dolor porque yo no digo que sea totalmente fácil salir de un trauma ni hablar de un trauma complejo y decir hola estoy acá ayúdame ya porque pero bueno con esa última mano que te queda levantarla y y pedí un poco de ayuda pero lo importante de esto a destacar es que hay gente que también tiene esa ayuda pero no se anima a accionar entonces como como he hablado hoy con este papá ni nosotros como terapeutas estamos para perder el tiempo ni para sacarle el dinero tampoco a nadie ¿no? como si hay cuestiones que uno no quiere no puede ver no es el momento no bueno si la negación está del otro lado uno no sigue avanzando uno se corre de ese lugar si si entonces no es fácil pedir ayuda pero si es posible si si es posible siempre hay alguien que va a estar ahí que te va a a tirar una soguita ¿no? otro día me pasó con una una compañera de laburo que la verdad le tengo mucho cariño y y tuve un día de de total crisis de total crisis no somos amigas esa es la realidad yo le tengo mucho cariño compañerismo pero no pudimos todavía sentarnos a tomar un mate fuera de de lo escolar ¿no? y y y la acompañé en una situación de de violencia y la acompañé a estas altas horas de la madrugada y y no me dormía hasta que ya no no llegó a su casa e y y yo no soy su amiga de toda la vida entonces que digo que que justo aparecí yo porque ese día ella entró a la escuela y me dijo después tengo ganas de hablar con vos y y se dio así y y frenamos una actividad y le dije ¿qué te pasa? y bueno después te cuento terminó bastante en crisis para contármelo después pero ¿qué pasa acá? o sea la estaba estaba muy afectada y y me encontró a mí en esa en otro momento hubiera encontrado otra persona ¿no? porque yo sea la madrina de la vida pero yo justo pude estar ahí también ¿sí? con con el cansancio de la semana con un millón de cosas que venía como transitando en lo laboral frené todo y la escuché y la acompañé la orienté ¿sí? entonces siempre hay alguien ahí dando vueltas ¿sí? yo recuerdo que una amiga a mí me hizo conocer a Dani que que mis otros terapeutas que saben que he pasado por muchos terapeutas hasta encontrar a Dani hacer mi gran cambio también alguien me los recomendaba alguien me decía yo ya que soy tan partidaria de la psicopedagogía la psicología siempre fui pro terapia ¿no? como está bueno hay que hacerlo después de muchos años me di cuenta que está bueno hacerlo con quien realmente le cuadre a cada persona ¿no? no andar haciendo terapia por hacer terapia sino que el vínculo y y este vínculo confiable es lo más importante ¿sí? para el el desarrollo y el crecimiento personal ¿no? entonces si vos estás cansado de tu terapia de hace 15 años me parece una locura total correte de ese lugar y busca otro terapeuta ¿sí? si hace 20 años estás transitando un trauma de la infancia y seguís en crisis cada vez que recordás eso correte de ese espacio es clave es clave encontrar la confianza el vínculo pero además ver ciertos avances ¿sí? entonces no todos los terapeutas podemos con todo y en lo que no podemos el otro lo tiene que marcar ¿sí? o uno como terapeuta marca ¿no? en situaciones derivamos a las personas hacia otro lugar o hacia otra terapia ¿sí? principalmente entonces no solo es che pedí ayuda sino fíjate quién te está ayudando ¿sí? sería como el lema bueno voy a buscar un vasito de agua y si Gerard me acompaña con otro temita vamos a ir a un pequeño cortecito y terminamos busca la forma de poder entender y demostrarte que bueno puedes ser dejar de lado lo que te hizo mal cambiar la historia con algo original muchos defienden toda esta libertad que no es la mía no la siento real cada momento tendrás que decidir que es lo correcto para poder seguir y te veré mejor cada vez y estaré con vos cada vez y te veré mejor cada vez y estaré con vos cada vez cada vez En esta casa lo malo queda atrás Estás invitado, no pases sin entrar Deja de lado lo que te hizo mal Cambia la historia por algo original Si estás pensando en lo que te dirán No desesperes porque hablarán igual Cada momento tendrás que decidir Que es lo correcto para poder seguir Y te veré mejor cada vez Y estaré con vos cada vez Y te veré mejor cada vez Y estaré con vos cada vez Cada vez Busca la forma de poder entender Y demostrarte que bueno puede ser Deja de lado lo que te hizo mal Cambia la historia por algo original Y te veré mejor cada vez Y estaré con vos cada vez Y te veré mejor cada vez Y estaré con vos cada vez Un temazo, un temazo Gracias Gerard por este bello tema Bueno, estoy a full con la cabellera hoy Bueno, y ya vamos entrando en el final Gracias a la gente que se quedó ahí Que está acompañando Estas buenas compañías Y ahora vamos a centrarnos un poquito en este final Y en lo que tiene que ver con el tratamiento Porque luego de todo lo que estuvimos charlando Y bueno, y qué es el trauma Y qué pasa con esto en las infancias Y qué pasa a nivel sintomatología Qué pasa con las emociones Con los comportamientos Sigo remarcando que esto es algo totalmente personal Y que a cada persona le afecta De algún modo en particular Hoy hablaba con otra mamá Que me decía Empecé a hacerle algunas preguntas Yo trato de ir muy al grano Sí, como Esto que pasó Esto, 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 esto Y me dijo Ay Antonella Esto ya lo había enterrado Esa fue su frase Y Y claro Después me lo contó Se descargó Descargó Su angustia Y yo creo que Que resolver el conflicto Es poder Hablar de eso también No sin llorar Porque No es que llorar Es porque estamos Todavía Podemos ser Muy sensibles Sí, como personas Entonces Saquemos de encima Esto de Como dice una paciente Ay, lloré Ay, lloré por esto Ay, lloré Dejá de decir que lloraste Porque es Es necesario llorar también Sí Como hablábamos un poco En el programa Anterior Creo En octubre De que reprimir las emociones Es totalmente agotador ¿No? Pero bueno Esta madre ¿Qué me decía? Que había enterrado Y como No me preguntes más De esto Porque está cerradísimo ¿No? Y no se podía Ni tocar el tema Entonces digo ¿Qué es lo que está pasando Con esto En particular En tu vida? ¿Qué ¿Qué es enterrado? ¿No? Una vez se siente Que esa situación No Porque yo ya estuve En terapia Cinco años Con este tema Y lo atravesé Bueno Pero es como Una especie de curita ¿No? Porque Se pone la curita Y donde Bueno No me vas a tocar La curita Porque está Ya pasaron cinco años Está totalmente Infectada Y no sé Entonces Digo Ojo Con este tipo De curita También ¿No? Yo siento que Lo que sana Es El vínculo Que uno tenga Con ese terapeuta Lo que pueda creer Que ese terapeuta Lo va a ayudar Y la palabra La palabra El relato Eso es lo que Principalmente Empieza A A hacer La sanación En una persona ¿No? El estar bien El bienestar Porque a mí No me gusta mucho Hablar de Bueno Ahora sos feliz ¿No? Por ahí Sí con los chicos Porque no sé Si conocen tanto Sobre el bienestar Sobre el bienestar Y trabajo Un poco más De bueno ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te pone alegre? Pero el adulto Es el bienestar ¿No? El placer El vivir la vida Bien Bien vivida Y esta madre Justamente Con todas estas situaciones Que me contaba También Me relataba Que ella Termina su día Pensando En que realmente Hizo todo Lo que tenía ganas De hacer ese día ¿No? Que no sea en vano Un día más Que sea un día Como Para poner En un cuadrito No digo Que todos los días Uno tiene que estar Viajando Porque sería Muy Descabellado Pero sí Esto de Bueno Hoy tenía ganas De tomarme un matecito Sola No sé Sin mis hijos Por ejemplo Y Y lo pude hacer Entonces Son las pequeñas Cosas También Las Las que nos hacen Como Como personas Así que Como para cerrar Lo anterior Antes de entrar Al tratamiento Repito Estas preguntas De ¿Por qué cargas Esa mochila? ¿Por qué Te cuesta tanto Atravesar algo Que Es peor Seguir teniéndolo En tu vida ¿No? ¿Por qué No das ese paso Más allá del dolor Que también tengas Que atravesar Para Para el proceso De 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 sanar Y de resolver Ese conflicto ¿No? Mucho peor Es quedarse Donde uno está Mucho Mucho peor Yo Yo tenía Una Una conocida Que Que bueno Un día Me comentó La La situación De Abuso Que Que había tenido De su abuelo ¿No? Y durante Muchos años Muchos años Y Y un día Me dijo Yo Yo me voy a morir Si esto No se lo cuento A quien se lo tengo Que contar Me dice Te agradezco Yo esto Lo quería Compartir con vos Pero No Me voy a morir Me dijo Me voy a morir Porque Esto Atraviesa Mi vida Desde un lugar Totalmente Doloroso Y Esa persona Había vivido En la misma Casa Durante Muchos años Y ella Después Ya estaba Viviendo En otro Lugar Y Yo la Alenté Muchísimo A que lo Pudiera Decir Que lo Pudiera Decir Antes que Esa persona Ya no Estuviera Más En este Mundo Que ella Se sacara Encima Ese Ese Peso Y Si Fue Fue Un Un Caos Familiar Pero Se Se Destapó Toda La Olla Y Se Pudo Como Liberar De todas Esa Esa carga Que realmente Sentía ¿No? Que más allá De eso Igual después Ella ya venía En un proceso Terapéutico Pero Pero bueno Pudo Como Cortar Ciertas Cadenas ¿No? Y Liberarse Un poco Liberarse Con Con ese Con la Palabra Como decía Hace un Ratito Nomás Así Que Bueno Vamos a hablar Un poquito De lo que es El El Tratamiento A ver O Acompañamiento Diría yo ¿No? Un momento En la Facultad Que Nos Hablaron De Acompañamiento De De Orientar ¿Sí? Más Que Tratamiento Y Me gusta Un poco Más Iluminar Ese Camino Digo Yo Más Que Encandilar El Camino Es Poner Esa Linternita ¿Viste? Para que Para que El otro Pueda ir Caminando Hacia Adelante ¿No? Y ¿Qué pasa Con este Acompañamiento? Creo Que Una vez Que Identificamos Todo Lo que Son Las áreas Problemáticas ¿No? Todas Las Fortalezas Y Los Recursos Disponibles Ahí La Intervención Se va A centrar Principalmente En Trazar Un Plan De Objetivos ¿Sí? Personalizados Para ese Niño Niña Adulto ¿Sí? ¿Y qué Pasa? Ustedes dirán Bueno Desde la Psicopedagogía Sí Sí Totalmente Trabajo Desde las Infancias ¿Sí? Desde Escuchar Ese Discurso Y poder Acompañar Claramente Que Que Hay Cuestiones Que Por ahí A una Derivación A donde Tenga Que Ser ¿No? Llámese Neurología Psiquiatría A psicología Mismo ¿No? Somos Como primas Hermanas Pero hay Cosas En las Que nos Diferenciamos ¿Sí? Entonces Todas Las técnicas Utilizadas Van a Ser Dependiendo El paciente Y la Situación ¿No? La situación En particular Y acá Lo que Colabora Son Las experiencias Que nos Conecten Con Uno Mismo Desde Lo Lúdico Lo Social ¿No? Como por Ejemplo Hacer Un Deporte O Realizar Tres Veces Por Semana Yoga Meditar ¿Sí? Siempre Y cuando La persona No No esté Totalmente Desestabilizada ¿No? Porque Hay Hay Traumas Que tienen Una complejidad Tal Que a veces Se necesita De una intervención Por ejemplo Psiquiátrica ¿No? Uno no puede ir De lleno A una entrevista Si esa persona Está Totalmente Desestabilizada ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Ir A cuestiones A ver Lo lúdico A mí me parece Como el otro día Hablábamos con una persona Del trabajo Que De esto De que el arte Debería ser Como El arte Es terapéutico Pero Ya tiene que tener Como Como el nombre Completo ¿No? Como Como que ya Arte es igual A terapia Eh Porque uno va ahí Desde la elección ¿No? Uno no va a dibujo Si no le gusta dibujar O si No cree que no es No tiene esa habilidad ¿No? Cada uno de nosotros Tenemos Distintas habilidades ¿Sí? Y no tenemos Todas las habilidades Juntas Digo yo que Que la más importante Es la habilidad De la Inteligencia emocional ¿No? Pero más allá de eso Que ahora no voy a entrar En detalles Que ya hemos hablado Muchos programas Siento que Que todos Tenemos Una cuestión Por Por realizar Un don Una habilidad ¿No? Y que ahí Estamos eligiendo A lo lúdico Desde este lugar ¿Sí? Si a mí me gusta Más o menos Mover Los dos piecitos Que tengo Sea buena O sea mala Si a mí me gusta Lo voy a hacer Y lo voy a aprender Porque tengo que ser buena En todo O arrancar una clase De tango Con algo previo Que vi en YouTube Por ejemplo ¿No? Tiene que ser Desde la lección Y desde el placer Entonces Tanto Todo lo que tiene que ver Con el arte Para mí Ya es un tratamiento No es Una terapia Únicamente Bueno Voy a bailar Después de este trauma Que me sucedió Complejísimo Bueno Yo bailo ¿No? Como Bueno Sí, sí Baila y acompaña Pero acordate Que necesitas La parte terapéutica También ¿No? Entonces Está lo lúdico Está lo social ¿Sí? Cuando Cuando vemos Esos duelos Totalmente Difíciles ¿No? Como que a un niño Se le muere una madre Como que Se muere una pareja ¿No? Lo que veo Así Principal Es Es la gente Que está alrededor ¿No? Todos hemos Atravesado Un duelo En nuestras vidas Seguramente De alguien cercano Y Y reconozco Esa gente Que está ahí cerca ¿No? Que uno Se acuerda Para siempre Es Esos lugares Y esas Y esos vínculos Que tenía Ahí ¿No? Y qué importante Fue lo social En ese momento Qué importante fue Que alguien Me acompañe Y que alguien Esté Dándome un abrazo Quizás En silencio Porque Un duelo No es algo Para Para que lo social Sea salir a un boliche ¿No? Quizás hay personas Que sí lo atraviesan Pero digo Que es como para Quedate acá Conmigo Esa es la sensación Entonces Tanto lo lúdico Como lo social Dependiendo Lo que haya sucedido Uno tampoco Puede salir A bailar Tango Después de Algo así Pero Digo que son Como las opciones Dentro de Del área Terapéutica Que acompañen Esa terapia ¿No? El deporte Me parece algo Fenomenal Tanto El yoga La natación La meditación Que La verdad No Bueno La meditación No entra parte De De un deporte Pero Pero la nombro También Y Y bueno Y todo 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 Lo que tiene que ver Con lo artístico ¿No? Con La dispersión Un poco ¿Sí? Para no estar Pensando Las 24 horas En eso No es negar Porque no tenemos Que negar La situación Pero tenemos Que tomar momentos De Placer ¿Sí? En la medida Que uno puede ¿Sí? Y cuando Uno ya puede Empezar A transitar Estos espacios Entonces Para poder Trabajar Con Un paciente O una paciente Que Que vivió Una situación Traumática Vamos a generar Espacios Donde Pueda estar En el presente ¿No? Experimentando El aquí Y ahora Del relato Digamos Y para eso Tenemos que estar Conscientes De las respuestas De esta persona ¿Sí? Y la narrativa Traumática Principalmente ¿No? Es como Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Que Ahí vamos Los terapeutas No vamos a meter El dedo en la llaga Vamos a que tu inconsciente Pueda Sacar al alusto De ese dolor Principalmente ¿No? Entonces Somos como Observadores De Del estado Emocional ¿Sí? De su estado Emocional Y evaluar El estado De conciencia Mientras Está hablando Y evaluar Lo corporal ¿Sí? Es como Un Paneo De muchas Cosas Que hay que tener En cuenta Como terapeutas ¿No? Y Y no olvidar Todo lo que es Lo relacional Lo social ¿No? Siempre tenerlo En cuenta De Y además ¿Qué está pasando Con estos vínculos? ¿Qué está pasando Con vos De lo social? Porque ¿Qué pasa también? En muchos casos Cuando hablamos De traumas Severos ¿No? O complejos Como dijimos Y Continuados ¿No? Generan En Los sujetos Que Que lo han Sufrido Una Incapacidad Para poder Asociarse Para poder Simbolizar Y no pueden Crear Narrativas De De los Hechos Vitales ¿No? También Esto No es Bueno Vengo Te cuento ¿No? Al principio También hay que Acompañar Esos espacios Por eso digo Que Dependiendo De la gravedad De la situación El paciente ¿Y qué pasa Con Con Las memorias Las memorias En este Caso Son Fragmentadas ¿Sí? Y Atemporales Lo que hacen Es Presentar Digamos En generar Mucha Desregulación Emocional Y Fisiológica ¿Sí? Entonces También las Relaciones Familiares ¿No? Y Y Sociales También Suelen estar Como Afectadas Totalmente Afectadas Por Por lo Sucedido Entonces Todos Estos Aspectos Son los Que Tenemos Que Elaborar En la Psicoterapia ¿No? Tenemos Que Hablar Tenemos Que Dejar En la Mesa Todas Esas Palabras Que Que Nos Hacen Mal Que Nos Generan Dolor Y Que Nos Atraviesan Como Personas Si Yo Siempre Siento Que Que El Trauma Es Como Esa Espinita Y Algunas Son Más Grandes ¿No? O Hay Varias Espinas Algunas Son Más Chicas Y Que Hay Como Que Ir Con Una Pincita Y Sacarla Para Que Uno Pueda Como Sentirse Mejor Claramente ¿No? Esta Es la Idea De Pensar En Sanar Un Trauma Y Acá Con Estos Pacientes Es Totalmente Significativo Como Decía Crear Un Vínculo Confiable ¿No? Y Seguro Y Donde La Paciente O El Paciente Puedan Elaborar Y Principalmente Re-experimentar O Resignificar ¿Sí? Y Re-experimentar La situación Desde otro Lugar Quiero Decir Y Resignificar Y Repararse A nivel Intrasubjetivo ¿No? Relacional Social ¿Sí? Y Evitar La Retraumatización Sería Esto Es Como Lo Que Cierra Todo Lo Que Venimos Conversando Así Que Los Cambios Se Ven Cuando El Paciente Se Torna Más Reflexivo Ante Lo Sucedido ¿Sí? Cuando El Paciente Pide Ayuda ¿No? Cuando Se Torna Más Reflexivo Cuando Puede Generar Ciertos Cambios Y Ciertos Avances Desde El Razonamiento De La Situación ¿Sí? Y Desde La Sanación De Ese Proceso Entonces Esto Es Un Poco Se Nos Fue La Vida Con Este Programa Esta Noche Es Un Tema Que 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 Me Me Gusta Que Se Hable Que Se Ponga En Palabras Porque Atraviesa Muchas Muchas Personas Y Siento Que Es Como Algo Que Que Todos Conocemos Que La La Mayor Han Vivido Que Alguien Conoce A Otra Persona No Entonces Sabemos Lo Que Es Y Por Ahí Esto Es Un Poco Más De Información Y Un Poco Más De Che Tene Cuidado Con Estas Cosas No Fijate Por Acá Pensá Esto Reflexionada Cerca De La Crianza Así Que Mi Mensaje De Esta Noche Es Todo Esto Que Venimos Reflexionando Si Ante Último Programa Del Año El Próximo Ya será En Diciembre Y Bueno Se Viene Un Año Nuevo Un Año Que Todos Viste A veces Arrancamos Como Bueno Vamos Con Todo De Nuevo Intentemos Pensar En Que Vamos A Hacer Lo Que Podemos Con Lo Que Tenemos Con Nuestras Posibilidades Si Y Lo Más Importante Poder Hacer Los Cambios Para Para Poder Disfrutar De La Vida Como Corresponde Como Mereces Como Tienes Ganas Así Que Esta Noche Les Agradezco Totalmente El Acompañamiento Me Voy A Despedir Con Una Frase De Germán Que Ahora Se Las Voy A Leer Pero Bueno Estoy Muy Agradecida Este Año Fue Muy Especial Para Mí Ya Haré Mis Palabras En El Próximo Programa Pero No Quiero Dejar De Agradecer Y Agradecer Porque Vivir Este Este Espacio Y Vivir Todo Lo Que A ver Todo Lo Que He Pasado Desde Que Conocí A Dani A Gabi Al Equipo Atravesó Mi Vida Desde Lo Desde Lo Significativo Desde Desde Lo Lindo Digamos Entonces Estoy Muy Muy Agradecida A la Vida Al Trabajo La Verdad Es que No Paro De Trabajar Pero Estoy Muy Contenta He Tenido Momentos Donde Tenía Mucho Laburo Pero No Lo Podía Disfrutar No Podía Avanzar En Ello Y Tiene Que Ver Con Esto Que Les Decía Que En Realidad Cuando Uno Hace Un Cambio Personal Y Cuando Uno Renace De Alguna Forma Puede Ver La Vida Desde Otro Lugar Y Puede También Vincularse Desde Otro Lugar Con Su Trabajo Con Su Pareja Con Sus Amistades Si Entonces Ya Tomaré Las Está 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 Verse El Próximo Programa No Lo Voy A Spoilear Pero Tengo Ahí Algo En Mente Si Alguien Quiere Algo Muy Especial Que Piensa Que Es Muy Importante Desde Mi Rol Me Gustaría Que Me Escriban En Las Redes Si Como Dije Mi Instagram Es Arroba Alic Punto Antopadovani Y Ahí A veces Pongo Como Una Cajita De Preguntas En Las Historias Y Pueden Poner Temas Que Quieran O Me Pueden Mandar Un Mensaje Privado Si Para Decirme Alguna Temática Sé Que Hay Algo Ahí Que Por Ahí Quieren Pero Voy A Terminar Como No Sé Con Algo Bien Bien Arriba Bien Importante Y Por Ahí Arranco El Año Después Con Con Eso Que Tengo En Mente Pero Bueno Algunas Cosas Están Dando Vuelta Y No Me Decido Fin De Año Como Les Dije Pasaron Muchas Cosas Este Año Muchísimas Cosas Pero Bueno Siempre Agradecida Y eso Es lo Lo Importante Que Más allá De que De que Soy un Ser Humano Y que También Vivo El Cansancio Que Tengo Tengo Diferentes Emociones Porque Siempre Les Digo Esto A Mis Pacientes Yo No Soy Un Robot O Por Ser Terapeuta Vivo Una Vida De Disney No Todos Tenemos Cuestiones Que A veces Están Dando Vuelta Más Allá Del Gran Proceso Que Hice Con Dani Con Gabi Que Fue Muy Profundo Y Muy Lindo Siempre Tenemos Algo Que Nos Nos Da Vuelta Un Poco Por Nuestras Vidas Y Claro Que Termino Este Año Un Poco Como Con Ganas De Descansar Pero Agradecida A la Vida Como Dije Así Que Seguramente Vamos A Quedarnos Escuchando Algún Temita Estos Estos Minutos Pero Les Voy A Leer La Frase Y Acá Hay Algún Comentario Más Creo Hoy Leía Y Dice A ver A ver Está Lenta La La Compu Dice Aida Siam Berlani Antonera Te Felicito Te Escucho Siempre Que Estás En La Radio Me Encantó Lo De Los Surcos Que Dejan Las Vicisitudes Traumas De La Infancia En El Cerebro Bueno Gracias Aida Por Estar Ahí Espero Que Hayas Podido Escuchar Todo El Programa Estuvimos Hablando De Muchas Cosas Así que Bueno Gracias a todos por Acompañarme Por Quedarse En Este Horario Tan Especial Hay Varias Personitas Ahí Escuchando Así que Pueden Recomendar El Programa Pueden Mandárselo A Todas Las Personas Porque Este Tema Atraviesa A Casi Todo El Mundo Y Es Muy Importante Psicoeducar También Que Tiene Que Ver Con Esto De Aprender Cuestiones Que No Tenemos Por Que Saber No Tenemos Por Que Saber Todos De Todo Entonces Nosotros Psicoeducamos Desde Este Lugar Psicoeducamos A Padres Psicoeducamos En Las Escuelas A Las Familias Así que Bueno Me Despido Con Una Frase Final Gracias Gerardo Por Estar Ahí Y Esta Frase De Germán Dice Que El Rol Del Terapeuta No Es Actuar Como Detective Jurado O Juez No Es El De Extraer Confesiones O Imponer Interpretaciones A La Experiencia Del Paciente Más Bien Ser Testigo De Cómo El Paciente Descubre Su Propia Verdad Muchas Gracias Y Buenas Noches Un Camino Sin Salida Un Amor Que Ya Se Va Una Herida Siempre Abierta Que No Deja De Sangrar Se Cerraron Tantas Puertas Es Difícil Continuar Y Marchita La Esperanza Es Momento De Cambiar No No hay Razón Para Quedarse Nada Queda Por Aquí Es Mejor Cambiar El Rumbo Ya Ya Quiero Vivir Así Llegó La Hora De Cambiando Todo Dejar Atrás Lo Que No Pudo Ser Llenar El Al Al De Ilusiones Nuevas Cambiar El Aire Para Después Perder El Miedo A Lo Desconocido Confiar En Uno Y Mantener La Fe Para Crecer Que Cambiar De Vida Volver A Nacer No He Dejado De Intentarlo Pero Pienso Que Esta Vez He Luchado Hasta El Cansancio Y Me Cuesta Estar De Pie El Sabor De La Derrota Dice Que Hay Que Mejor De Mis Sueños Derrumbarse Es Momento De Cambiar No Hay Razón Para Quedarse Nada Queda Por Aquí Es Mejor Cambiar El Rundo Ya No Quiero Vivir Así Llegó La Hora De Cambiar Lo Todo Dejar Atrás Lo Que No Pudo Ser Llenar El Al De Ilusiones Nuevas Cambiar El Aire Para Después Perder El Miedo A Lo Desconocido Confiar En Uno Y Mantener La Fe Para Crecer En Que Cambiar De Vida Volver A Nacer Llegó La Hora De Cambiar Lo Todo Dejar A De Lo Que No Pudo Ser Llenar El Al De Ilusiones Nuevas Cambiar El Aire Para Después Perder El Miedo A Lo Desconocido Confiar En Un Vance Tener La Fe Para Crecer Hay Que Cambiar De Vida Volver A Nacer Para Crecer Hay Que Cambiar De Vida Volver A Nacer Para Crecer Hay Que Cambiar De Vida Volver A Nacer Tener